Agustín Ortiz Arellano, director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, aseguró que no se permitirán abusos de taxistas contra los turistas luego de que los propios choferes denunciaran que algunos aumentan los precios en vacaciones. El funcionario informó que en el transcurso de este jueves comenzarían operativos de vigilancia en Zacatecas y Guadalupe para verificar que utilicen el taxímetro, lo que garantiza que se cobre lo justo a los usuarios. Hizo hincapié en que la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad reprueba conductas que afecten a los usuarios y que tomará medidas drásticas, entre ellas sanciones a los choferes que abusen de los turistas al cobrarles cantidades elevadas. Además, anunció Ortiz Arellano, la próxima semana se impartirá un curso de capacitación a 50 taxistas de la capital para sensibilizarlo sobre la importancia de dar un buen servicio para fomentar que más personas visiten Zacatecas.